¿Cómo le avisas a tu pareja que has fracasado? Que el empleo que tenías de director general de una empresa desapareció porque desapareció la propia empresa. Y lo peor del caso, ¿y cómo va a reaccionar? Fíjate muy bien a quién quieres unir tu destino personal. De ahí va a depender mucho de tu felicidad futura. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos pervivientes, gracias por seguir el camino de la pervivencia. Soy Víctor Bordoa, autor del libro con el mismo título, El camino de la pervivencia, que pueden encontrar prácticamente en todos lados, en su edición física, en todas las librerías clásicas donde puedes ir a comprar libros. También está en Amazon, si lo quieres bajar a tu Kindle, o si quieres recibirlo también en físico en tu casa. Y por supuesto que también ahí encontrarás el poder de la imagen pública, imagen vendedora, imagen cool, el método habla, el método porte, y la Biblia Godínez, estos últimos cuatro libros, autoría de el doctor Álvaro Gordoa, quien vas a ser mi hijo. Principio de pervivencia número 11. Escoge bien a tu pareja, por si acaso. Y te voy a explicar por qué puse en este título, por si acaso. Tiré el Ishing, en el momento iba yo a escribir esto, para ver cómo me podía él dar riqueza adicional de contenido. El Ishing es muy acertado. Me contestó el hexagrama número 54. Kuei Mei, la muchacha que se casa. Y dice, Por encima del lago se halla el trueno, la imagen de la muchacha que se casa. Así el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero. Caramba, la muchacha que se casa. Yo me casé con una muchacha. Hace muchos años. Y si tú quieres hacer que una relación sea larga, así el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero. Fíjate nada más lo que aquí dice. Por la eternidad del fin que quieres conseguir, tienes que reconocer lo que no va a ser eterno, lo perecedero. Sorprendente. ¿Por qué les traigo todo esto y rollo antes de entrar a lo que me pasó como vivencia, antes de transmitirles lo que yo quiero recomendar a ustedes para que se eviten muchos problemas y que cierre con la letra de una de las canciones de los Beatles, que cierra la pinza perfecta de todo lo que quiero decir? En el capítulo número 29, yo les conté de cómo la empresa que me habían dado a dirigir, una empresa editorial, iba muy bien, estaba arrojando excelentes resultados, yo me había convertido en una persona digna de reconocimiento porque había logrado echar a andar un proyecto en el que algunos otros postulantes habían fracasado y de pronto, como mi relación toda era con el gobierno, de pronto el gobierno me cancela el contrato con el cual se otorgaba financiamiento a la empresa por parte del gobierno para vender libros a través de Fonacot. Vean el capítulo 29 y se me esfuma de las manos un millón de dólares que yo iba a ganar empezando mis años 30's. Eso me dolió. Pero no nada más yo perdí la oportunidad de haber sido un joven rico. De hecho, no pude ser un joven rico. Ganaba dinero, lo ahorraba y mi inquietud por seguir la vida y los distintos caminos que te lleva el planteamiento de dilemas y tener que tomar decisiones. Siempre tuve que usar mis ahorros para sobrevivir primero y luego pervivir. Pervivencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para seguir adelante con la vida venciendo los obstáculos. Sobrevivir es salvarte de una catástrofe. Entonces, se me acaba no solamente el millón de dólares, es decir, se me esfumó de las manos, nunca se realizó y me quedé sin trabajo. Después de haber sido director general de una empresa y después de haber tenido la posibilidad de tener un auto con chofer y muchísimas cosas que me iba bien, afortunadamente en esos tres años pude ahorrar dinero y a la hora que todo esto se acaba y que yo hablo con quien entonces era mi socio pero además mi jefe, yo estaba de asociado en la empresa que él quería crear con el propósito que se me encargó y después de hablar con él y de contarle toda la tragedia que había sucedido y que la empresa iba a tener que desaparecer, él meditó todo y me dijo Víctor, sí vamos a tener que liquidar a las personas que has contratado, sí vamos a tener que cerrar las oficinas de México, Toluca, Querétaro, Puebla, etcétera y también vamos a tener que dejar la casa que tenemos y rematar activos fijos, etcétera, etcétera, lo que equivale a liquidar una empresa. ¿Y tú qué vas a hacer Víctor? Entonces le dije ¿sabes qué? Déjame pensarlo Guillermo porque este es un momento de cambio que reconozco en mi vida y que tengo que consultar. la situación me produjo hasta llanto, se siente muy feo no poder seguir adelante con los objetivos que se veían y que se cancelara algo que prometía tanto, fuentes de empleo, etcétera, y que el gobierno de un plumazo había retirado. yo tenía que pensar las cosas porque Guillermo me ofreció una alternativa que será objeto de mi próximo capítulo, pero a lo que voy escoge bien a tu pareja por si acaso, es porque yo salgo después de dar la mala noticia a Guillermo Menéndez, el entonces presidente del grupo Time Life y de organización corporativa iberoamericana, todas empresas de libros, voy en el coche y voy diciendo caray, ¿y ahora cómo se lo voy a decir a mi esposa? si ustedes leen el camino de la pervivencia se van a dar cuenta que ya antes había tenido que tomar decisiones bastante fuertes, dejar cosas para saltar hacia otros proyectos y rifármela, y en esta ocasión todavía ni siquiera sabía yo qué iba a hacer, ¿cómo le avisas a tu pareja que has fracasado? ¿que el empleo que tenías de director general de una empresa desapareció porque desapareció la propia empresa? y lo peor del caso, ¿y cómo va a reaccionar? wow, llevaba yo no solamente el dolor de sentirme fracasado empresarialmente, sino además la gran duda de cómo iba a reaccionar ella, vamos a verlo, llegué a la casa, mi lenguaje corporal revelaba la gran tristeza que llevaba yo en el alma y cuando ella me va a entrar me dice ¿qué te pasa? mira qué cara traes y yo le dije siéntate porque esto va a ser una historia un poquito más larga lo que había ya no existe me he quedado desempleado y no tengo trabajo a futuro y no sé qué voy a hacer ¿por qué? cuéntame ¿qué pasó? si todo estaba muy seguro pues resulta que no fui citado a la empresa del Fonacot el organismo del gobierno que financiaba libros a través de ellos esos mecanismos de nómina y ya dejó de financiar a la empresa y aparte me quitaron el registro porque ya el gobierno no va a procurar libros a los trabajadores por lo tanto estoy sin trabajo y entonces me hizo preguntas de ¿por qué? ya ni la muelan y ahora ¿qué vas a hacer? ¿y por qué te metiste con el gobierno? y si sabías que todo esto podía estar en un momento dado débil ¿por qué no tenías una vía de escape? pues sí así son las cosas y yo tendría que haberlo previsto por eso el principio anterior se llama plantea siempre el peor escenario y yo no lo planteé es un error no ponerte siempre en el peor de los escenarios y saber qué vas a hacer para que al menos no te pase lo que a mí me pasó y de pronto cuando creo que va a reaccionar de una manera negativa me dice ¿sabes qué? no hay mal que por bien no venga estás frente a una etapa de cambio en donde vas a tener que enfrentar decisiones sobre qué vas a hacer ahora con tu vida estás todavía muy joven tú y yo y creo que pueden venir muchas cosas nuevas eres una persona inteligente es una persona trabajadora y en la vida solamente le va mal a los tontos y a los flojos y si no eres ninguna de las dos cosas tú vas a poder seguir adelante así que no te preocupes ánimo yo te apoyo si es necesario que bajemos el estándar de vida que ya llevábamos lo bajamos yo puedo recortar gastos y yo puedo tener menos expectativas acerca de lo que yo quisiera tener así que en lo que tú te decides yo voy a ayudarte y te voy a apoyar ¿qué quieres comer? vamos a la mesa o sea de un plumazo me desapareció toda la angustia que yo llevaba al sentirme que estaba yo respaldado por mi esposa por mi pareja hoy yo no me voy a poner a pensar si tú tienes novio novia esposa esposo si eres un hombre que tiene novio o esposo o si eres una mujer que tiene novia o esposa voy a hablarte abiertamente escoge bien a tu pareja por si acaso por si acaso ¿qué? por si acaso la vida te da un revés mi esposa me pudo haber dicho todo lo siguiente eres un pendejo ¿y tú crees que ahora qué? yo me voy a quedar viendo a ver a qué horas traes el dinero ¿y tú crees que yo voy a bajar mi nivel de vida? o cosas peores ¿no? yo no puedo estar con un fracasado y voy a ir pensando qué es lo que voy a hacer porque yo ya no quiero continuar contigo a mí me interesaba ser la esposa de un director general no de un desempleado dicen que cuando la pobreza entra por la ventana el amor sale por la puerta y entonces lejos de haberse portado así y de haberme hundido más de lo que ya estaba ella me rescató del abismo fue May la muchacha que se casa así el noble por la eternidad del fin reconoce lo perecedero fíjate muy bien a quien quieres unir tu destino personal de ahí va a depender mucho de tu felicidad futura si las cosas no te funcionan por ahí pues como también el Ishing lo dice desde su título vas a tener que cambiar ¿no? el libro de los cambios el libro de la mutación pero si tienes la gran fortuna de tener una pareja prudente adaptable flexible comprensiva ¿sabes qué? cuídala yo sí he querido por lo eterno del fin reconocer lo perecedero soy una especie en extinción soy baby boomer pero la especie en extinción es porque tengo 49 años de casado el año entrante voy a cumplir 50 ya no hay parejas que lleguen a tantos años y yo no he vivido ningún infierno en mi matrimonio al contrario así que desde aquí a mi esposa le mando un beso y le digo gracias por todo a los 50 si Dios nos da vida vamos a llegar nos casamos muy chavitos muy chavitos yo tenía 23 y ella 21 ahora ya pueden saber qué edad tengo y por supuesto la letra que encontré entre las canciones de los Beatles que bien podría referirse a esto de escoge bien a tu pareja por si acaso es de la canción Got to Get You Into My Life de Lennon y McCartney y dice yo estaba solo pero recorrí el sendero I took a ride yo no sabía qué iba a qué encontraría ahí probablemente otro camino en donde yo podría ver otra clase de mentalidades pero de pronto te vi Then I Suddenly See You Te dije te necesito cada día de mi vida Got to Get You Into My Life Soy Víctor Gordova este es el podcast El Camino de la Pervivencia No se pierdan el siguiente capítulo Principio de la Pervivencia número 12 Si vas a saltar al vacío asegúrate de que puedas llenarlo Hasta entonces